Sí, el sábado próximo, el 15 de diciembre, estamos promocionando nuestra cena de despedida de año, como todos los años. Va a ser el sábado próximo. Si el tiempo nos acompaña, la idea es hacerlo al aire libre, en frente de la Sala Margaret, en la localidad de Hessler. ¿Cuál es el costo que tiene la tarjeta? Bueno, primero te cuento que lo que brindamos es una entrada de chorizo, va a haber carne vacuna, costilla vacuna y de cerdo, ensalada tricolor, pan postre helado, va a haber un brindis con sidra y torta y una trasnoche con tabla de fiambres. No incluye la bebida, para mayores 350 pesos, para menores 250 y para el socio 320. ¿Se pueden reservar hasta qué día? Y las tarjetas se pueden reservar hasta el viernes. Hasta el viernes, inclusive, siempre sabemos que el sábado de última gente llama también. Hasta la convocatoria viene siendo buena, así que a todo el que quiera comunicarse o pedir, reservar, se puede comunicar con nosotros, los miembros del club, hasta llamar al mismo bar de Picati también. Obviamente esperan una cantidad importante, dado los seguidores que tienen todo este tipo de acontecimientos, y que es una despedida muy esperada. Sí, sí, nosotros la hacemos una vez al año solamente, entonces por ahí tratamos de agrupar a la gente que nos sigue, a los simpatizantes, y sí, la verdad que uno siempre espera números, ya no se hacen cenas como años atrás, hoy en día, pero sí, sí se espera buena convocatoria, inclusive, bueno, como siempre las reuniones nuestras no son solamente chevroleteras, sino que bueno, tenemos gente de todas las marcas, pero bueno, este año a pesar de, también vamos a estar festejando el campeonato que se definió el fin de semana pasado. Un campeonato más para Chevrolet en el turismo que retea. ¿Y hay cargadas para los hinchas de fora ahí, imagino, en la noche o no? Y pícaras, pero sanas. Sí, sí, sanas, sanas. Tratamos de no espantarlos. ¿Por qué Hessler, Damián? Bueno, Hessler hace un par de años que el señor Picati, que es el dueño del bar, nos ha hecho una propuesta muy, digamos, a ver, se nos facilitó mucho a nosotros en el tema presupuesto. Es por eso que hace un par de años que la tenemos que hacer allá, bueno, está de más por ahí darte detalles, pero aparte el servicio también sabemos que es bueno, hay muchos servicios buenos en San Carlos también, de lo que es atención de cenas y esas cosas. Pero bueno, por una cuestión de un arreglo que hicimos con él, a nosotros nos sirve mucho hacerlo en Hessler. Hay baile, por supuesto, una vez que termine la cena. Sí, va a haber baile, va a haber cotillón, como siempre le ofrecemos, que es un toque que a la gente le gusta y se divierte. Va a estar el grupo Sensación en la parte bailable. Y bueno, así que más decirte que los esperamos a todos, todo el que quiera reservar se comunica con nosotros. Y bueno, hasta el viernes podemos estar reservando tarjetas.